Los aficionados de Chicago Bulls están contando los días para que Derrick Rose vuelva a las canchas tras su lesión. Rose está forzando la máquina para estar lo antes posible y ayudar a sus compañeros. Los Bulls con Rose en la temporada 2011-2012 ganaron 50 partidos y perdieron 16 veces, con una media de 96,3 puntos por partido. En lo que llevamos de temporada han ganado en 18 ocasiones y han caído derrotados 13 veces, con una media de 92,5 puntos por partido. Rose pasó por el quirófano el pasado 12 de mayo para reparar el ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda. La recuperación está siendo larga y muy dura para el base de Illinois, que ya ha comenzado a entrenar con sus compañeros y espera estar de vuelta después del All-Star de Houston. El base tuvo que ver cómo Miami ganaba los play-offs en los que su equipo era uno de los favoritos y aprovecha su periodo de inactividad para estar con su familia y amigos, que le hacen más amena a la recuperación, pero él no puede olvidar el baloncesto. Joaquim Noah, Robinson y compañía esperan volver a tener a Rose junto a ellos, ayudándoles en cada partido para, quién sabe, si ganar el séptimo anillo para los Bulls. ¡Gracias! ¡Gracias!